Ay, bueno, pues ahora sí que aquellos se fueron andándose de dónde porque nos tienen con pura música de esa, Berito. De esa. Que dirán que nosotros no sabemos bailar todos los ritmos, hasta el lago de los cines de puntito, ¿verdad, Berito? Así es, eso ensayamos. La Sorbona de París nos mandaron así. Oye, pues es el momento de seguirle compartiendo recetas maravillosas, únicas e inigualables para que usted las ponga en práctica. Y mira, Berito, este pastel, hijo, le suena un tanto complicado. Ajá. Pero chécate el dato, Berito. A ver. Me dijeron, Ibero, ¿no lo va a probar? Claro que le tenemos un pedazo especial para ti, Berito. Qué rico. Y quiero darte el tenedor para que vean tu cara. Dinos todo lo que tiene. Pues es pollo, son ingredientes, son cosas deliciosas que le voy a compartir en este momento, pero antes que le des la mordida. Qué cosa tan rica. Es un bocado que nunca te esperas, es esa sazón. Riquísimo. Delicioso y aparte bien rendidor porque lleva pan de caja. Entonces vamos a ver los ingredientes. ¿Les parece, muchachos? Adelante. Muy bueno. Los ingredientes para el pastel de pollo son Una y media barra de pan de caja multigrano. Una taza de leche evaporada. Diez huevos. Y para el relleno, un kilo de pollo desmenuzado. Y para el relleno, una cebolla, tres dientes de ajo, cuatro chiles poblanos. Dos tazas de granos de elote. Doscientos cincuenta gramos de queso manchego. Una cuchara de pimienta negra molida. Y sal al gusto. Berito, pues nada del otro. ¿Mande? Digo, se oye de Eli. Como dices tú, nada del otro mundo, pero está la combinación riquísima. Delicioso, ¿verdad? La verdad es que sí. Realmente son bocados de reyes que Dios nos comparte. Y a nuestro haber está el multiplicarlos y hacer cosas deliciosas. Me gusta. Siempre que vemos este tipo de recetas, Berito, nos imaginamos una complicadera tremenda. Lo primero que voy a poner es un sartén. Y voy a poner en este sartén media barra de mantequilla pura de vacas. ¿Y qué te voy a pasar? La cebolla, por favor, el ajo y el chile poblano. El chile poblano, familia, lo cocinamos, lo asamos y sacamos las rajas del chile poblano. Como si lo fuéramos a rellenar. Como si fuéramos a hacer rajas. Pero voy a poner la media barra de mantequilla pura de vaca. En esto, Berito, voy a poner la cebolla. Déjame, me traigo una cuchara. Que son recetas, ¿verdad? Que en lo personal a mí me encantan. ¡Qué rico! Porque son deliciosas, ideales para una fiesta, para compartir en familia. La comida, la cena del fin de semana. Y queda súper bien y aparte delicioso. Y además me encantó que, como dijiste, lo haces rendido. Exactamente. Porque regularmente estamos como que necesitamos hacer rendir las cosas. Pues sí. Déjame traer. ¿Qué te está faltando? Aquí está. Ya únicamente voy a agregar el ajo también rallado, ¿verdad? Y lo que voy a hacer ahora, si me pasas por favor. Yo te voy a pasar. Aquí están las rajas. Vamos a poner las rajas y el elote. Todo esto lo voy a dejar que vaya sofriéndose, que se vaya dorando, que nos vaya quedando rico y, lógicamente, que tengamos la sazón ideal para poderla compartir en familia. Sí. Entonces, esto lo voy a dejar que caliente perfectamente, muy bien. Sí. Sin mayor problema a irlo dorando. Perfecto. Déjame quitar mi sopa de pollo por acá. Y me voy a traer un mecharola grande, Vero. Sí. Porque el pan de caja que me pide una barra y media, que esto ya es cuestión del tamaño de la barra. Ah, sí, sí. Que compremos. Entonces, aquí lo partimos en hogaz, así, desmenuzado. En así, ¿verdad? Como pedazo o como sea. Sí, que no tiene mayor ciencia. No tiene problema. Le voy a poner de una buena vez tantita pimienta, familia, únicamente para que me dé la sazón. Sí. Deliciosa, tantita pimienta. Y voy a aprovechar y poner de una vez la sal. El pollo, Berito, compré el pollo en piezas. Ok. Y lo desmenuzé muy bien. A mí me gusta cocinarlo siempre con bastante cebolla y bastante ajo para que me quede un fondo delicioso. Con saborcito. Entonces, bastante pollo. Sí. Y luego lo que voy a poner es el queso manchego rallado. Ok. Bastante queso. Y voy a poner, aquí están los huevos, que ahora voy a vaciarlos. Y chécate el dato, Berito. Voy a vaciarlos junto con la taza de leche evaporada. Ok. Todo esto lo voy a integrar junto con el pan, pero como que a manera de hacer una masa. Ok. Sí, y el pan ya está cocido. Claro. Entonces, esto es una comida completa, no me falta nada. El pan de caja lo sugiero que lo compremos en multigrano para que tenga toda la fibra que necesitamos comer. Claro, claro. Entonces, mira cómo se comienza a integrar. Facilísimo. Delicioso. Y ya probaste. Está tan bueno, lo recomiendo muchísimo. De veras que está delicioso. Porque, bueno, es que todos son sabores que comemos todo el tiempo. Las rajas con el elote, el pollito. Es como decir unas enchiladas por decir que... Pues mira, yo te diré, es lo mismo de todos los días, pero con un sabor diferente. Ya que doró esto, vero, lo voy a integrar perfectamente. Aquí está. Con razón, está tan rico. Imagínate con el sabor que voy a terminar. No, de veras que sí. Sí, está muy, muy bueno. Qué rico y qué manera tan fácil de prepararlo. Frito, te voy a molestar con el molde. Sí, te voy a acercar el molde. El molde, familia, usted decide si lo hace en un refractario cuadrado, si lo haces redondo. Les voy a enseñar que lo engrasaste, ¿verdad? Sí, engrasaste y con harina. Engrasado y harina. Voy a precalentar mi horno a 125 grados, vero. Lo voy a dejar calentar más o menos una hora, una media hora, 15, 20 minutos. Y luego ya voy a poner mi pastel y esto, pues lo voy a meter a hornear más o menos por una hora y está listo. Así de sencillito, vero. Fácilísimo. Y qué preciosa presentación porque dora bien bonito. Dora bien bonito, vero. Y aparte, lo que usted está viendo ahí es mayonesa, que la podemos quitar a la hora de servirlo. Pero siempre se verá bonito el ponerlo. Y mira, vero, pues lo vamos vaciando bien sencillo. El sabor que le da el queso, el pollo, el poblano, cebolla. Bien rendidor. Bien rendidor. Oye, y si para una meriendita lo podremos hacer en moldecitos. Sí, lo puedes hacer tipo cupcakes. Ándale. O lo puedes hacer en... En flaneritas. En flaneras. O lo puedes hacer como tú quieras, verito. Son recetas bien amigables porque siempre caen bien. Nadie te le va a decir que no. Y esto sí me gustaría aclarar que hay que servirlo caliente. Nunca frío, vero. ¿Por qué? Porque pues es caliente. Pues sí, tiene que eso para que se... Se gratine y nos queda delicioso. Mira, justo me alcanzó para el molde completito. Perfecto. Bien lleno. Bien lleno. Está bien grandota. Y bueno. Aquí han de salir unas 20 rebanadas, yo creo. Está gigante. Exactamente. Al que alcanza para una buena fiesta. Hacer dos de estos y tienes la fiesta completa, verito. Sí, una ensaladita y ya acabas. Y mira, exacto. Una ensaladita verde. Ya no espagueti, ya no nada, porque esto ya tiene harina, vero. Ya tiene el pan. Entonces, únicamente una ensalada verde y quedamos perfectamente muy bien. Qué bárbaro. ¿Y cuánto tiempo lo horneas? Una hora. Una hora. Una hora. Pero únicamente hay que compactarlo un poquito, vero. Ahí se nos cayó tantito. Compactamos y ahora sí vamos a meter al horno. Y listo. Tus galletas ya están. Ay, las galletas ya están. Las voy a sacar. Bueno, pero mientras tú las sacas, tenemos a Mireia con nosotros. ¡Ay, qué padre! Y nos trae una opción maravillosa para poner en casa. ¿Quieren verla? Pues acompáñenme. Ahorita vengo, Brito, mientras tú sacas las galletas. Adelante, adelante. Oigan, familia, pues ya está con nosotros Mireia. Mireia, qué gusto saludarte. Ya te extrañábamos. Hola, ¿cómo estás? Igualmente. Y el día de hoy con una opción maravillosa que es un colgante para el jardín. Un colgante natural para el jardín. Pero te voy a decir una cosa, pareciera que es bien complicado. ¿Cómo le hacemos Mireia? Es súper fácil. A ver. Mira, de hecho es un colgante. Aquí traigo yo, me traje preparado lo que es para hacer la esfera. Ok. Esta esfera está hecha de alambre galvanizado o recocido, algo así se llama. Hacemos tres de este tamaño o del tamaño que ustedes quieran. Hacemos tres, vamos a poner dos cruzadas y una al centro para que amarre. Ok. Ok. Entonces lo vamos a hacer así, lo vamos a envolver como un regalo y lo vamos a juntar aquí para que quede como un cilindro. Y luego le vas doblando hasta hacer una esfera. Sí, con el... ¿Se le cortó? Con el alambre este, bueno sí, un pedacito. Ok. ¿Se cortó más? No, pues con una, sí. O sea, la idea es que usted le vaya dando forma de una esfera. De una esfera. Con el alambre de tela para gallina, le digo yo. Sí, es de tela para gallina, sí. Y este es alambre, si tiene usted señora, de... De los que vienen al pan. De los del pan. Ajá, sí. Sí, entonces ya que hace la esfera, entonces lo va a envolver como regalo, igual. Le sigue amarrando, amarrando, amarrando. Le sigue amarrando hasta que quede la forma de la esfera. Usted ahí le va dando la forma. Perfecto, eso sin mayor problema. Ajá. Pero ¿de qué lo rellenaste, Mireia? Miren, aquí lo voy a voltear, se va a tirar un poquito la tierra porque aquí lo traigo abierto. No te preocupes, aquí tenemos trapos para ahorita limpiar. Bueno, así quedaría, más o menos. Es un colgante, pero va todo lleno. Sí, pero ¿qué le echaste adentro? Tierra, de hecho lo voy a... para que lo vean. ¿Pero cómo le haces para poner la tierra y que no se caiga? Mire, dejo un pedacito abierto, no sé si la cámara nos puede checar. Dejo un pedacito abierto y le voy poniendo todo alrededor de musgo. Si no tiene musgo o si no consiguen, pueden usar fibra de coco de la que venden en los viveros. No sé si lo han visto, una fibra de coco. Ajá, lo forran todo y ya que quede todo forrado lo dejan como una tapita. Como piñata para echarle los dulces, ¿verdad? Exacto. Ajá, le dejan el agujerito y le empiezan a llenar aquí de tierra, no sé si se puede observar. Sí, sí, ahí se está viendo. Le llenan de tierra hasta que tope. Ya que topa, ahora sí le ponen la tapita de musgo. Y lo cierran ya bien. Y ya lo cierran. Mira, perfecta idea. Yo le cerré aquí más fácil con un mecatito. ¿Qué? Así sí se puede apreciar. ¿Y si no con el mismo alambre? Sí, es más fácil con el mecatito porque como que lo cose. No, pero yo quiero alambre. Es más fácil. Ah, bueno, pues si quieres alambre, pues sí, ¿verdad? El contrero, ¿verdad? No, yo con alambre. Entonces ya lo cierra a que quede toda la bolita. Entonces... Y luego, ya que está con el musgo, le vamos poniendo las plantitas. Le van incrustando todas las plantitas. Que de preferencia este tipo de plantas, ¿cómo se llaman estas? Son suculentas. Son plantas que requieren de muy poca agua. Suculentamente deliciosas y lo que les siente. Ah, ok. Sí, entonces usted va insertando. Por ejemplo, aquí ya le falta un poquito para insertar. Por ejemplo, aquí con unas tijeras un poquito más grandes, si tiene, le hace un agujerito y ya le incrusta la plantita. Hasta romero le pusiste de este lado. No, no, no. ¿No es romero? No. Son suculentas. Sí, entonces, por ejemplo, yo corté estas de una plantita grande que tenía. Si usted tiene una plantita, nada más le quita lo que es... Las primeras hojitas. Las primeras hojitas para que pueda entrar. Y ahora, mire, ya le ponemos el gancho porque ya nos tenemos que ir. Ajá. Y luego lo cuelga. Y luego lo cuelga. Y mire nomás qué preciosidad. Bien importante, señora, que cuando lo haga, trate de no moverlo, porque como están nada más incrustadas, por ejemplo, estas no tienen raíz. Pero ahí se van a ir enraizando. Ahí se van a enraizar. Por ejemplo, esta ya trae raíz, pues ya es más fácil que se... Mireia, ¿dónde te localizamos? Porque todo mundo quiere saber dónde. En cali.monterrey. Ahí nos pueden escribir por cualquier duda. Sí, es Facebook. Cali.monterrey. Pues ahí estaremos en contacto, Mireia, familia, contáctela. Por si usted quiere saber más de esto, definitivamente debemos de sumarnos con la naturaleza a través de este tipo de cosas, ornamentos preciosos. Muchas gracias. Saludarte, Mireia. Igualmente. Y familia, pues acompáñeme porque seguimos justo cocinando. Pero nuestras galletas, Berito, ya quedaron listas. Sí. Y nuestro pastel también ya lo sacamos y lo decoramos con tantita mayonesa y unos pedacitos de tomate. Sí. Pero, pues, misión cumplida. Misión cumplida. Terminamos, Berito. Bendito Dios.